Bienvenidos a la villa 2Js después de una semana de surfing hemos venido a la villa 2Js y vamos a estar aquí una semanita, una semanita sí, vamos a pasar unos días en esta super casa Alba y Ari por ahí, ahora os vemos, vamos a estar una semanita en esta casa, venid que os la vamos a enseñar Por ahí, tenemos dos cuartos, el baño Oh, es un baño negro ¿Y ese cuadro es tan bonito? Eres tú, Juan Primero de todo, disculpas porque ayer hubo una fiesta en la casa y está un poquito hecha caldo pero os la vamos a enseñar igual, no os preocupéis Bienvenidos al salón Esto es lo que más mola Por aquí están todas las joyas desplegadas para que cada día Elegamos lo que queramos Elegamos lo que queramos, lo que esté de acuerdo con el día y lo usamos Yo como es veranito voy con las palmeritas y el baliche ahí ¿Esto lo enseñamos? Tú, Chase Por ahí va, Sergio ¿Qué tal? ¿A qué hora os ha costado este esa noche? A las 10, como buenos niños Sí, sí, sí A las 10 de la mañana Que quede reflejado, a las 10 de la noche estaban durmiendo, que quede claro Por aquí tenemos más cajas Todas las cajas para que fijamos collares Están por aquí Hay que decir que todas las cajas se lo están currando bastante, mirad si puedes enfocar esto 100% recycled 100% reciclada las cajas de cartón Y por aquí Anillos por si te faltaba bueno, Juan Esto es el salón Y aquí viene la segunda parte del salón, mirad las vistas Las primeras vistas Nada mal, ¿no? La piscina La piscina Con unas vistas al mar brutales Aquí tienes la otra parte del salón Con todas las santerías El sofá La tele Mirad las vistas Placha fonda, ¿no? ¿Es esto? Sí Placha fonda Y acércate, acércate que van a saltar, Juan Seña, seña Van a saltar ¡Pum! ¿Ha visto? No lo sé Aquí está la placha fonda Con un buen saltito a dos minutos a pie de casa Muy heavy ¿Cuánto valía esta casa, Riquel? En teoría esta casa vale 12 millones Es lo que... Bueno, vale, no Se vendió hace nada por 12 millones de euros No sé si podemos poner esto, pero... Os vamos a enseñar la suite Sí Que la tienen Dani y Sergio Pasamos al baño, ¿no? Está bastante bien Ahora la tienes de puta madre Vamos por aquí Por el vestidor Y baño de nuevo Y esto Sería más o menos Lo que verías Si estuvieras cagando En este baño Y... Si te estás duchando aquí Tienes estas Super vistas Y hay una cosa que no me ha quedado muy claro aún Porque el otro día me estaba duchando aquí desnudo Y me da un poco la impresión de que la gente me está mirando No sé si se puede ver a través de esos cristales O no Desde dentro para afuera puedes ver Pero desde fuera para adentro No tengo ni idea, la verdad ¿Quieres que lo comprobemos? Yo creo que te pueden ver Alex Como hay mucha menos luz dentro yo creo que se verá reflejado Pero no tengo ni idea Tenemos que bajar a la playa a verlo Vamos fuera Hay que ir por aquí Bien Estamos empezando el vídeo tío enseñando la villa Si Buen día Benvinguts Dale tío Benvinguts Muchas gracias Vamos a otros tío Él es uno de los que está organizando todo esto Y las personas que están detrás de tu James Muy guay lo que están montando Hemos enseñado un poco la casa Hemos enseñado las joyas como las tenéis montadas Y vamos a bajar ahora A ver Alex como se ve la casa por aquí Buah Mirad como se ve la casita desde aquí Es espectacular eh Me puedo acostumbrar a esto eh Aquí tenemos la fuente que no está en marcha ahora con todas las estatuas Vamos para abajo A ver quién hay El ping pong que hay competición 24-7 aquí Bueno Aquí está donde comemos todos los días Jun, Ronald y Winnie se están portando de putísima madre Nos están haciendo comida vegana todos los días Las vistas Con estas vistas nada más Todos los días Aparte de avena Tenemos frambuesas Arándanos Y dátiles Que no pueden fallar en nuestro desayuno Antioxidantes Los blueberries Los arándanos y los frutos de bosque Super healthy Y dátiles para endulzar Ya lo sabéis Como nos conocen y como nos cuidan Buen día Se acaba de despertar La otra persona detrás de tu gente La otra Quizá lo recordéis por películas como Jun, Tony Bali, Tu Komodo Dani por ahí ¿Qué pasa? Bien Hemos llegado a la mejor parte de la casa Me cago en la puta La piscina Nos vemos en un rato Yo he pensado que no venía Sinceramente por la revilla ¡Aaah! Joder Te llevo una hora buscando por la casa Alguien ha de volver Ya tenemos a Dani con nosotros ¡Aaah! 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 Iba segundo Juan, lo adelanto, se le cruza el kart y digo vale, puta madre María y yo, y de repente a todo esto me veo a Juan por el césped así. Pues aún así he recuperado posición detrás tuya que ha pasado, ¿vale? Después de cruzar el césped, tocándome la rueda en las curvas, o sea, como un puta animado. Hay que decir que Juan me ha echado de la pista chocándose y ha roto el kart. Eso es verdad, pero explica quién ha echado antes a quién de la pista, Miquel. No, eso no lo recuerdo. Bueno, la cosa es que me voy a picar como siempre, ya está. Lo que sí que es cierto es que yo no sé cómo ha quedado Sergio, pero lo he visto por delante mía. Al final de la carrera lo he visto por delante mía. Yo he quedado primero empezando por detrás. Madre mía, no pique, vamos a casa, va, tío, antes de que le parta la cara a Juan. Y dejo de ser mi manager. Hay gente que sabe ganar y gente que no sabe perder. ¿Qué se le va a hacer? Yo perder sí que sé, se me ha dado bastante bien. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, vamos. Vamos al salto. Cambio de planes, nos vamos al salto. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué has hecho? Está dura el agua, ¿eh? Eso es lo peor. Está demasiado plano, tío. Muy estético, Alex. ¿Se ha notado el planchado o no? Es que me parecía que caía como... A ver, para los que saben un poco de clickjumps, sí. Porque te has ido de frente y es lo que más duele. Está duro, ¿eh? No mal que he apretado un poco. Que he hecho barani y no sé qué ha pasado. Que no acababa y me he cogido. Ah, está duro. Jun, ¿qué hay para comer? Jun, ¿qué hay para comer? Cuéntanos. Esta es arroz a la jovena, estilo Jules. Oh, yes. Estilo Jules. Pero para los veganos, ¿qué tenemos? Sí, es el Eura. Eura, arroz y... Y tomate, ¿no? Tomate podemos. Tomate. ¿Cómo nos cuidas, eh? El mejor chef de la Costa Brava. ¿Y de Filipinas? Mira, mira, mira esto. Madre mía. Esto es lo mejor. Las especias, tío. Esto está increíble. Voy a coger un cachito. Una de las mejores cosas de esta casa es el servicio. Cocina de locos. Nos están cuidando súper, súper, súper bien. La verdad es que no puedo venir nada más, tío. Tener un chef, tío, no tener que tomar parte de cocinar, de poner la mesa, de recoger la mesa... Es como estar en el mejor restaurante vegano, pero todos los días, eh. Increíble. Es brutal. ¿Vas a comer? Vamos a comer. Como no, saliendo en barca nos hemos ido a saltar y Mariah se ha unido. Me ha enchufado aquí, tío. ¿Qué vas a hacernos, Mariah? Bueno, yo que sé, ya veremos, tío. Depende de cómo estés en la altura, te hago un backflip triple. Vale. El Giruneia Flip se llama. Giruneia Flip. ¿Tienes miedo, verdad? Hola. Tengo un poquito de miedo. Cuando le grabas se pone así. Pero en verdad le da miedo porque sobresale como un milímetro la roca y eso siempre da sensación. Hay veces que digo, uh, me voy a desmayar. Pues va, lo tanto bien. Tienes miedo. No, 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 no. Gracias por ver el video.